Ya escribimos todo, ya lo escribieron. Bueno, vamos a doblar nuestra hojita. Ahora bien, mi hojita doblada la voy a dejar aquí. Voy a encender mi vela blanca para que mi mensaje y mi señal llegue perfectamente bien hasta donde yo quiero que llegue, que es el universo. Aquí está la vela blanca. Encendemos nuestra vela. La ponemos en nuestro vasito. Ahí está mi velita. Y aquí tenemos hojas de laurel. Son ocho hojas de laurel las que vamos a necesitar. Nuestra vela blanca, nuestra caja de madera acostumbrada, nuestra hojita blanca y el bolígrafo. Con mi vela encendida, por ocho minutos, voy a tomar mi hojita y voy a decir en voz alta cada una de mis intenciones ocho veces cada una.